La candidata presidencial demócrata Hillary Clinton arrasó la noche de este lunes a su rival republicano Donald Trump en el primero de tres debates electorales de acuerdo con el sondeo de la cadena CNN. Un 62% de votantes registrados consideró que Clinton fue la ganadora, frente a un 27% que le dio el triunfo al millonario estadounidense. El sondeo fue realizado entre 521 votantes registrados que vieron el debate, por lo que la proporción de demócratas y republicanos no necesariamente refleja la distribución demográfica nacional. Analistas coincidieron que Clinton emergió como una clara ganadora del debate, donde también tuvo relevancia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que Trump insistió en calificar como el peor de la historia y el peor firmado por Estados Unidos. Notimex.